Hola, hola amigos y amigas de Paislo, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM, y por supuesto también Radio Viva, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día martes con Héctor Maturana, ¿cómo estás tú Héctor? Muy bien, con muchas ganas de poder conversar contigo, algunas cosas que han pasado durante esta jornada y que ha sido intensa, 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 ¿o no? Intensa, 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 está llegando ahora, el día martes, por fin se entrega el texto constitucional al presidente, estaba invitado todo su equipo político, pero no, fueron solamente dos ministros que lo estarían acompañando, Elisalde y Toa. Yo, justamente, quería tocar el punto, ¿qué pensará el presidente Boric hoy día, rodeado de republicanos, con un texto que no les ha sentido, aparentemente, no lo ha declarado, pero me imagino que no, y en un cierre de ceremonia, enfrentando, y él convoca justamente al 17 de diciembre a plebiscitar este texto, ¿qué sentirá él? Dirá, ¿en qué minuto me equivoqué? ¿La estaré haciendo mal? ¿Qué hago ahora? Porque dice, si voy por el apruebo, ¿cómo quedó yo la historia? En la historia, si voy por rechazo, ¿cómo quedó yo la historia? Fíjense, todas esas preguntas que tendrá en su cabeza, esa, esa majamama de, de dudas, de temores, porque en realidad está en un punto complejo políticamente hablando, porque también hay un contexto que es innegable, el tema, el tema económico lo está azotando fuerte al gobierno, entonces, esa mezcla es peligrosa. Siempre cuando la economía cruje, la pasada de cuenta es al gobierno turno, y hoy día, si tú ves y analizas cómo ha ido la evolución del gobierno, ha tenido muchos sin sabores económicos, PIB, cero, se sentía un poco más, o sea, alta respecto a los años anteriores, inflación no controlada todavía, no estamos con el sistema cubierto, y con esas tres variables que ya te acabo de mencionar, y es un cóctel político peligroso, más el factor educacional de educación, que no se ha podido resolver, entonces, claro, él hoy día está en un paso complejo, estamos a cinco semanas de revisitar el texto, con un contexto económico, político, de tensión. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a plantear? O cómo, porque no es como deber hacerlo, es ¿qué sentirá él, este instructor? Y eso es lo que yo quería un poco tocar, porque es de verdad duro, porque una cosa es la cara que te lo cojo yo, y otra cosa es lo que yo siento. Dale, Rocío, ¿qué crees tú? Que está entre la espada y la pared, diría yo, es bastante complejo, y yo creo que está buscando y haciendo tiempo para una salida, porque el gobierno ha sido esta vez bastante más imparcial, escuchaba también ayer a la ministra Jimena Aguilera, que hablaba del tema de salud y las ISAPRES, que es una de las cosas que vienen ahora avanzando también, y le preguntaba la Carola Urrejola en esa entrevista, bueno, ¿y usted cree que en la nueva constitución se resuelven temas de salud o se avanza en estos temas? Y ella dijo, yo soy ministra y no puedo hablar de este tema en particular. Es una postura de gobierno totalmente distinta a la anterior, donde veíamos a varios ministros que decían, tenemos que esperar a que esto se apruebe para poder hacer el programa de gobierno. Resulta que ahora, para poder avanzar, si es que nosotros tenemos este programa de gobierno, necesitamos de esta nueva constitución. Y salían los ministros muy contentos a hacer estas campañas, hacía giras nacionales, veíamos al presidente firmando este texto constitucional, y sin embargo ahora es súper sobrio, es lo que uno hubiera esperado en el otro proceso también. Ahora, cuando tienes dos procesos tan distintos, es difícil de creer este sentido republicano y no inmediatamente hacer una lectura del en contra. Y ayer conversábamos mucho con Alicia también respecto al tuit del cierre de los Panamericanos, donde decía que bueno sería que esto se contagiara hacia todos nosotros y juntos pudiéramos hacer grandes reformas. Es poco creíble, lamentablemente es poco creíble esta postura tan institucional, o sea, uno esperaría que sea efectiva, pero cuando ves también que de su coalición y la gente que lo acompaña está tan fervientemente por el rechazo y que te dicen que aprendieron mucho del proceso pasado, y sin embargo vuelven a mandar muchas caricaturas y fake news, es poco creíble. Eso es lo que me pasa, Héctor. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo dos temas. Uno, sí yo creo que todos tenemos derecho, y ustedes tienen también derecho a una evolución virtuosa, que es respetable, desde el punto de vista republicano. Desde el punto de vista del texto, creo que el texto deberá ser sinónimo de certeza. O sea, rechazo o apruebo tiene que haber un resultado de certezas. Necesitamos certezas. Con certezas debemos o podríamos avanzar. Entonces ese es el punto que a mí también me genera un poco de cuestionamiento, porque no estoy tranquilo respecto, porque ¿qué pasaría si gana cualquier opción? Por el 50,5. ¿En qué pie queda políticamente ese documento? Sea el de Lago o Vinochet, o sea este nuevo documento que fue generado este gobierno de Boric. ¿En qué pie queda? Por un 50,5. ¿Pasarán tres años más? ¿Hay que hacerlo de nuevo? Eso es lo que a mí me genera ruido, porque te digo, para mí este hecho, este hito histórico, es sinónimo de certezas. Con certezas vamos a poder de nuevamente retomar el camino. Pero siento que no hay, está tan difícil el tema, tan complejo, no hay ánimo de llegar a acuerdos, no hay ánimo de cerrar el punto, de hacerlo bien. Y eso me tiene preocupado. La verdad es que me gusta lo mismo mío, pero me tiene preocupado. Señor preocupado. Es que Héctor, yo te doy un problema a la noticia en ese sentido. La mayor certeza son las que vamos a estar en un proceso y seguimos en un mundo lleno de incertezas. Porque ni aprobar el texto que viene, ni la propuesta de texto, ni quedarnos con la actual, nos da certeza de nada. ¿Por qué te lo digo? Si aprobamos el nuevo texto, va a empezar un proceso de implementación del texto y de conversaciones de varios temas hacia adelante. Y si no aprobamos el texto, seguimos con problemas actuales que están vigentes dentro de la propuesta constitucional. En cualquiera de las dos, vamos a tener que seguir construyendo. Vamos a tener que seguir haciendo bajadas. En cualquiera de las dos, tenemos que seguir poniendo día a día la voluntad de creer en la democracia. Con cualquiera de las dos respuestas. Y vas a seguir, en ambos casos, con grupos que vociferan fuerte, que tratan de meterle incertidumbre al sistema, porque lo que más les importa es su ideología, ideología en su forma de sociedad que ellos buscan. En ambos casos, los vas a seguir teniendo. El tema está en cómo vimos con ello. ¿Cachai? Es como un paciente que tiene cáncer, que no los puedes extirpar completamente, y que siempre vas a tener que estar viendo si es que crece o no crece ese cáncer, y cómo lo vas a atacar. Lamentablemente, la única certeza, al menos que yo tengo, es esa. Mira, no es que sea un video de la concertación, así concretamente, pero siento que puede haber tensión y puede haber discrepancia. Se puede discrepan sobre un punto. Pero nos podemos caer en la polarización que hace que nos empecemos a trabar. Y siento que lo que tú acabas de describir es la famosa polarización, que justamente lo que hace es trabar el proceso político-económico. O sea, político-económico. También hay que darle un acento. O sea, la gente, las personas, todas las personas están esperando o tienen esperanza de que este paso político genere mayor esperanza. También agrego el factor de seguridad. Hemos visto cómo ha habido un incremento de la... O sea, una pérdida de seguridad en base a la delincuencia, que no es... Ojo, este gobierno lo recibió ahora. O sea, no es que sea solo todo. Ojo, ha habido incrementándose a través de los años. Entonces, claro, todo este cóctel de elementos hace que las personas sientan que el... Fíjate lo que voy a decir. Que el factor político no está solucionando sus problemas. Sus problemas. Mira, esto... Fíjate, el riesgo que estoy planteando es un riesgo. Ya que me fui por ese lado, voy a seguir con el tema de... Quizás esto no es un cáncer, pero sí una enfermedad autoinmune. Cuando tú tienes una enfermedad autoinmune, tienes que ser muy cuidadoso con tus rutinas, con la forma en la que te alimentas, y con cómo cuidas tu cuerpo. Bueno, pensemos que la democracia, donde vivimos todos nosotros, es nuestro cuerpo. Y existen factores que constantemente están tratando de romper y aumentan en la medida que nosotros no cuidamos nuestro cuerpo. Cuando tú tienes una enfermedad autoinmune, tienes que dormir bien. Cuando tienes grupos polarizados, tienes que ser capaz de resolver los problemas rápida y eficientemente. Si no eres capaz de responder los problemas rápida y eficientemente, ponerte de acuerdo rápidamente, los que van a ir a buscar e imponer su ideología, van a crecer. Porque le va a hacer sentido a la gente, porque son mucho más concretos en lo que se debería hacer y convincentes. Porque los otros se quedan trasnochados, no resuelven el problema, no se van a dormir rápidamente. Entonces, acá, para que efectivamente nosotros podamos avanzar como sociedad, necesitamos hacernos cargo constantemente de las cosas que hay que hacerse cargo. Entonces, para que la polarización no crezca, la democracia y los sectores moderados tienen que dejar de ser ambiguos y empezar a resolver los problemas. Y eso es un problema que tuvo la exconsertación también, que tuvo la derecha también en su momento, que avanzaron hasta cierto punto, es cierto, pero después no lograron resolver los problemas en tiempo y en forma suficiente para que la gente pudiera creer en ellos. Y ahí los sectores más radicales empiezan a crecer. Pero, ¿cuál fue la inversión respecto a lo que generó esa pérdida, digamos, de resultados respecto a la concerta? ¿Sistema político? A ver, yo creo que se empezó a tirar el cable hasta más... Empezó a entrar en un sentido de urgencia, más importante de resolver el problema, de resolver los problemas. Y esos sentidos de urgencia, para cierto sector, es ser más estatal, es la retroexcavadora de Quintana. Es decir, para entrar y resolver los problemas con fuerza necesitamos una retroexcavadora para romper las instituciones en vez de ocupar las instituciones que tenemos para poder seguir resolviendo los problemas de las personas. Y son instituciones que la misma concertación había socavado a través de los operadores políticos, por ejemplo. A través de los nichos de poder y el aumento de los sindicatos, etcétera, 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 que hacen mucho más difícil cualquier negociación porque esos grupos tienden a tratar de que ellos se vean más beneficiados, beneficiar a sus grupos de interés y no al bien común que somos todos nosotros. ¿Cachai? No me pescaste. No, lo que pasa es que... No sé lo que te pesca, el tema es que yo siento que hay hitos, hitos en la historia que te generan los cambios. Está bien que hay actores comprometidos, siempre hay actores comprometidos que por su agenda empujan estos cambios y a veces se equivocan. Justamente yo creo que para mí un hito fue el tema político que se fue deteriorando. Me refiero al tema del famoso voto... El famoso voto voluntario. Voto voluntario y el cambio del binominal. El binominal y el tercero fue la expansión de las cámaras de diputados o senadores. Fueron tres errores que afectaron... Hoy día estamos asumiendo esas consecuencias de esa gestión. Eso es lo que yo por lo menos siento. Oye, hoy me llevo un ok. Sí, un dedito para arriba. Pero hoy día, claro, ahora la pregunta es, ya, eso es hacer autopsia política. Pasó la historia. Yo diría, ¿cómo es el tema? Porque la pregunta que te hago hoy día, después del 17 de diciembre, ¿tenemos resuelto el sistema político? Independiente de que sea aprobado o no aprobado el texto, ¿sí o no? Esa es la pregunta que hay que tener en cuenta. ¿O seremos capaces, como Congreso Nacional, junto al presidente Boric, resolver el tema del sistema político? Porque yo creo que hay consenso, hay un tema, no hay consenso, en que ese factor genera o generó las consecuencias que hoy día estamos arrastrando. Sí y no. Es que hay que ser súper práctico en esto y no crear falsas expectativas. Yo creo que se avanza. Se avanza en el sistema político, pero no está 100% resuelto. Insisto, el diagnóstico de la enfermedad aquí es una enfermedad autoinmune, que día a día tenemos que hacer las cosas bien para que esto funcione. En la nueva propuesta constitucional, efectivamente, se hace cargo de algunas cosas. Se hace cargo de fragmentación, de disminuir el número de partidos políticos que existe, por ejemplo, el número de parlamentarios también que existe, en pos de que al haber menos, tú vas a poder llegar a acuerdos más rápidos. Esa es una de las cosas que se hace cargo. Otra de las cosas que se hace cargo es la menor cantidad de participación femenina dentro de la política, en general, a través de la ley de cuota inicial, que es temporal, efectivamente. Entonces, tiene algunos elementos en los cuales sí te haces cargo, pero igual existen bajadas, porque reduces el número, pero el distrito no está. El distritaje de ese partido no está. Entonces, falta la bajada todavía. Entonces, algunos decían, oye, pero resulta que después sacamos la calculadora. Escuchaba hoy día a la mañana a una consejera de Convergencia Social y decía, es que sacaron la calculadora y vieron qué número le servía a ellos. Bueno, eso yo creo que no está resuelto. ¡Raro! No está resuelto porque el distritaje de los 138 no quedó resuelto en la Constitución. Eso es algo que tiene que... Bajaron el número, pero no dijeron cuáles son los distritos. ¡Claro! ¿Cómo? Y en el cómo puedes hacer... Tienes que sacar la calculadora de nuevo, ¿cachai? O sea, lo que puede ser, claro, es un lento slogan, vendedor de texto, digamos, claro. Lleve esto porque aquí va esta parte. Sí, puede ser. Está bien, entiendo. O sea, en el caso de ese argumento de decir, mira, es que el 138 después cuando sacamos la calculadora vimos que en realidad iba por siempre a dejar a republicanos y a la derecha instalado dentro del Congreso. Eso es lo que estaba diciendo ella. Pero yo me pregunto ¿en qué parte del texto dice eso? Si en verdad el distrito no está determinado y por tanto no puede saber cuánta gente son las que están y por un lado uno decían 125 y los otros decían 150 y llegaron a 138. Eran números que nosotros decíamos de dónde salió. Y quieran instalar esto otro de que es un número que ya está determinado para que haya más de cierto sector siempre. Ese sería un problema pero yo creo que no porque dentro de lo que falta es que se haga ese distritaje. Entonces tú me dices ¿lo resuelves? En parte sí porque partiste discutiendo del problema y entregaste una solución. ¿Está completamente resuelto? La verdad es que no que todavía falta. Pero ya ¿Pero tú crees que todos los actores políticos o los partidos tienen claro el escenario de los cambios que hay que hacer de sistema político? Por ejemplo ¿lo asumieron? No todos quieren porque eso es lo otro les está subiendo la cantidad del requisito a los distintos partidos políticos entonces los partidos políticos más chicos la verdad es que si tú ves hay algunos que van que sí y otros que no por ejemplo Evópolis ya dijo que sí desaparecería bajo el 5% porque alcanza como un 4,9 un 4,6 el Frente Regionalista Verde también desaparecería el Humanista son muchos partidos de izquierda el PPD por ejemplo también desaparecería entonces tú dices bueno si no alcanza no alcanza a ese 5% yo creo que también pero habría que verlo en la próxima ¿Sabes lo que pasa? Está bien pero si yo soy parte estoy arriba del barco y sé que sí hay que sacrificar sacrificar nosotros por el resto hay que hacerlo si tenemos que darle estabilidad al sistema si te pregunté al principio ¿hay certeza respecto o existe conciencia respecto al origen de lo que arrastró lo que estamos pagando el plato roto? yo creo que el sistema político los cambios que se hicieron en su minuto fueron los que hoy día creo yo en mi tesis están afectando nuestros desempeños hoy día son las consecuencias del presente ¿o no? Es que eso es lo que yo no creo es que por eso te digo que tú preguntás ¿cómo está el presidente Boric? yo te digo yo estoy de acuerdo con lo que él dice me encantaría que así fuera pero me es poco creíble y sobre todo con los que están dentro de su sector me es poco creíble porque cuando escucho Miguel Litín que es otro consejero constitucional que dice aquí pasaron máquina no respetaron a las minorías perdón habían reglas establecidas que se hicieron incluyendo a esas minorías que son las doce bases y dentro de eso sí se tomaron en cuenta y no solo eso sino que habían cosas que se podrían haber cambiado que ellos decidieron que no se cambiaran palabras que habían acuerdos que efectivamente se cambiaran y que ellos no dieron los votos para que se cambiaran entonces a ver ¿se pasó máquina? ¿se aplastó a una minoría de votos? yo creo que no realmente creo que no yo creo que sí se tomaron en consideración muchos de los argumentos que ellos estaban dando sin embargo no quedaron específicamente como ellas lo hubieran gustado completamente porque efectivamente eran minorías y yo creo que hay cosas que lo hemos conversado varias veces Héctor respecto a la democracia ideológica este concepto de que yo tengo que visualizar a las personas y darle derechos y garantías especiales porque pertenecen a ciertos grupos que son pequeños versus somos todos iguales ante la ley y por eso nosotros vamos a poder acceder a ciertos derechos en general todos igual somos todos iguales ante la ley y estas dos cosas se contraponen entonces para mí la elección de los consejeros constitucionales que haya quedado en mayoría de derecha es elegir esto es elegir más somos todos iguales ante la ley más que vamos a reivindicar cada uno de esos grupos y darle dejar constitucionalizado algunos derechos específicos para esos grupos y eso se perdió en la elección anterior para mí pero para ellos tú no puedes respetar esas minorías y a la vez respetar a las mayorías tú estás buscando culpables ¿por qué? yo no quiero culpables yo quiero una solución ¿por qué culpable? no porque ¿por qué culpable? ¿cuál fue el origen? ¿dónde está la falla? de este proceso que algunos atribuyen ¿cierto? ahora no les gusta pero a mí está bien y yo una cosa que sí quiero recordar que esto nace en el congreso ¿cierto? se valía pos el fracaso del proceso anterior pero hoy día es ¿cómo yo puedo cómo puedo quedarme tranquilo el 18 de diciembre? ¿cómo yo como el país podría tomar un nuevo rumbo el 18 de diciembre? ¿con qué modelo? ¿el modelo ochentero con un refresh 2005 o el modelo 2023 bajo de la mano de Boric con Casas? fíjate la atención para para mí esto el 18 de diciembre es o te quedas en tu casa y sigues haciendo lo mismo de siempre o decides ir a escalar una montaña y te compras el equipamiento para empezar a escalar una montaña ¿cachas? o sea es como esa visión porque la constitución del 80 que tenemos ahora tiene sus propias fallas y te quedaste en la casa que ya está que tiene ciertos como dice Atria en algunas partes ciertos cerrojos que ya sacaste ¿cachate que hay en tu casa y puedes salir de paseo cortitos y empezar a mejorar o nos vamos a ir a escalar una montaña donde nos vamos a hacer cargo de un problema grande que es que queremos salir que queremos progresar y queremos resolver problemas grandes en este minuto con una forma de hacer política distinta ¿cachate? no distinta pero con un sistema político menos fragmentado donde tratemos de evitar la polarización ¿cachate? hay cosas importantes por ejemplo en el tema de la justicia también que está metida dentro de este proceso constitucional para mí esta constitución que se está proponiendo es mucho mejor que la otra efectivamente se impuso una mayoría pero no aplastó a la minoría que son dos cosas distintas ¿cachate? pero ¿cuál es la certeza? la única certeza es que efectivamente tenemos que avanzar hay un argumento que en el momento era la bandera de lucha de muchos y hoy día está como guardada esa bandera respecto de la génesis de este proceso la génesis anterior fue bajo modelo de Vinochet ¿cierto? dictadura hoy día es una génesis basada en democracia o no democracia estamos en democracia bueno eso es una de las cosas que conversamos el fin de semana si las reglas del juego se aplican solo cuando a mí me sirven porque escuchamos al presidente Boric eso es lo que tú me preguntabas ¿y cómo se siente el presidente Boric? yo creo que infinitamente conflictuado entonces es poco probable que esto se crea porque el mismo presidente Boric cuando era diputado decía cualquier cosa cualquier constitución escrita en democracia es mucho mejor que la constitución del 80 y al día de hoy tenemos una constitución escrita en democracia con paridad de género que no les gusta y que se van a quedar con la constitución del 80 que para ellos era de un origen que no que no era ay se me fue la palabra Héctor si pero bueno ya no funcaba con tu que no era válido que no era válido que no era que tengo un tema que quiero agregar porque ya un poquitito ¿cuánto quedan para el minuto? un minuto un minuto ¿puedo cambiar el tema brevemente? ¿puedo? apúrate 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 mañana mañana a Osorno el día de miércoles llega José Pacomo ¿quién es José Pacomo? el presidente de la Cámara Nacional de Comercio ya él es de regiones ¿cierto? y hoy día tomó un cargo nacional en la Cámara de Comercio hasta el año 25 o sea son dos años y algo para estar en el cargo y creo que es un hito importante para nuestra ciudad de Osorno y para la provincia que viene a recorrer a hablar con los gremios local con algunos actores locales justamente a tomar la temperatura y ver el tema de seguridad para el negocio el comercio informal y todas esas cosas y viene a recorrer la ciudad yo creo que es bueno destacar eso que viene a nuestra ciudad a conocer nuestra realidad respecto a cómo está el comercio local y eso es muy importante destacar y que bueno que vengan los presidentes de algunos gremios nacionales a esta ciudad y se pueda recorrer y eso creo que hay que destacarlo brevemente para que mañana lo vaya a conocer si puede recibir ya vamos a ver si nos da la agenda y lo otro es que todavía no tenemos una resolución de la dirección del trabajo para saber qué va a pasar con el 17 de diciembre que también es muy importante para ver si es que van a poder ir a trabajar parcialmente al menos en el tema del comercio previo al previsto ya querido Héctor Maturana como siempre un gusto conversar contigo y muchas gracias también a todos los que se sumaron los esperamos mañana en otra Política Podcast chao chao Rocío chao un abrazo a todos gracias gracias gracias